Lágrimas Lágrimas son las que brotan de mis ojos Cuando pienso en aquel día Que lo clavaron en la cruz Lágrimas son las que brotan de mis ojos Cuando veo este mundo Que no quiere saber de Dios Lágrimas son las que basta derramar Cuando venga el salvador Y aquí te vas a quedar Lágrimas son las que basta derramar Cuando venga el salvador Y aquí te vas a quedar Música Lágrimas son las que brotan de mis ojos Cuando pienso en aquel día Que lo clavaron en la cruz Lágrimas son las que brotan de mis ojos Cuando veo a este mundo Lágrimas son las que brotan de mis ojos Que no quieren saber de Dios Música Lágrimas son las que basta derramar Cuando venga el salvador Salvador, que aquí te vas a quedar, lágrimas, tú las que vas a derramar, cuando venga el Salvador, que aquí te vas a quedar. ¡Gracias!